Entre estatil y realidad. Alistín Iván Ruiz, como la vida misma, debe continuar, compañeros, compañeras de ustedes. Bueno, todo el mundo está en expectativa con estas promesas de gobierno de que se va a atacar la corrupción y los corruptos. Ahorita le voy a poner lo que hizo el presidente de Nueva Guinea con un corrupto. Para que ustedes vean cómo le entró a trompar al mismo presidente. A trompar a un funcionario corrupto. Ojalá venga aquí y nos den un entrenamiento a los presidentes. De la trompada, Germán. Vamos a conectar a propósito de Odebrecht y todo esto que se está restaurando esto. Vámonos a una conexión. Nos vamos a establecer túnel de conectividad. Nuestra cámara live conecta en un punto de Santo Domingo, Iván Ruiz. Hay alguien por allá. Nosotros estamos aquí. Katherine Díaz creo que está en el Palacio de Justicia en vivo, vía Live View, a través de nuestra plataforma de SIN. Katherine, ¿cómo está eso por allá? Hola, ¿qué tal? Ya llevamos más de dos horas en esta audiencia. Sin embargo, no se ha iniciado oficialmente este juicio de fondo del caso Odebrecht. Debido a que en principio al menos cinco de las defensas de cinco imputados presentaron algunos incidentes solicitando a este tribunal, entre otras cosas, que se le repongan los plazos para ser notificados de algunos autos administrativos. Además, solicitaban que se le rectificara o se le notificara más bien el orden de las pruebas que ha depositado el Ministerio Público. Sin embargo, las juezas de este tribunal han decidido rechazar estos pedimentos porque aseguran a la fecha no hay nada que arreglar porque este proceso no inicia desde cero, sino que se sigue el mismo curso que llevaba en la Suprema Corte de Justicia. De inmediato, la defensa del imputado Víctor Díaz Rúa sometió un recurso de oposición a esta decisión del tribunal y ahora algunas de las defensas están secundando esa posición que ha presentado el abogado Miguel Valerio. Se espera que luego entonces el tribunal pase a deliberar sobre este recurso de oposición y decidir si acoge o no la reposición de los plazos en virtud de que según la defensa del imputado Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas, hay un protocolo sanitario para el desarrollo de estas audiencias que les fue notificado apenas el pasado viernes y ellos dicen que tienen algunas reservas sobre ese protocolo que deben ellos evaluar para entonces plantear su posición. Estamos a la espera del desarrollo, que continúe el desarrollo de esta audiencia y por supuesto ustedes van a tener más detalles en Noticias S.I.N. en la primera emisión a las 2 de la tarde. Por el momento retorno con ustedes al estudio del show del mediodía. Gracias Catherine, esta tarde a las 2, más detalles más profundos sobre este caso de ver si ocurre cualquier cosa. En los próximos minutos conectamos de nuevo con Catherine Díaz vía Live View a través de S.I.N. Ustedes ven lo que les decía, hay que instrumentar bien las cosas, no desesperarnos. Ellos no se van a ir instrumentar bien para que el debido proceso pueda arrojar una luz real a todo esto. Estás hablando como un abogado, Iván Ruiz, y el debido proceso dijiste correctísimo. Claro, aprendiendo de usted, señor Borges. Qué bien lo haces, Iván Ruiz. Pero vámonos a la victoria. Aquí me dice el general Mateo Moquete, que es un televidente de este programa. Marcelino Mateo Moquete. Que eso generalmente cuando viene un nuevo director, los reclusos le hacen unos motines como para hacerse sentir. Entonces es bueno como que se baje en línea desde el principio. Eso al revés. Pero yo quiero escuchar la opinión. Iván, te veo diciendo como que no. No, estoy esperando aquí a Abigail, que está desesperado aquí a Abigail, por Alabama. No, no, lo que pasa es que volvemos otra vez con el tema. El tema de la victoria, el tema de las cárceles, el tema de la criminalidad, el tema de la delincuencia, el tema del press vote, de lo que él dice y de mantener a raya. Y yo quiero preguntar nada más, porque a propósito de este escándalo, que tuvo que ver con la muerte de una persona que se planificó desde las cárceles y que se hacen muchas cosas desde las cárceles. ¿Cómo eso ha ocurrido históricamente en las cárceles? Ocurren porque los internos lo deciden, ocurren porque los que están ahí para custodiarles son a veces mucho más delincuentes que los propios internos. ¿Cómo entra la droga? ¿Cómo entran todas esas armas blancas que ahora mismo describía con mucho orgullo Julio? Porque las depusieron. ¿Cómo entran los teléfonos? ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Cómo lo planifican? ¿Cómo lo contactan? Si no hay un involucramiento y complicidades. Y a esas complicidades de las alturas, ¿quién los va a poner a raya? ¿Y quién le va a romper los huevos adentro, como está diciendo ese nuevo precoz? Eso es lo que quiero preguntar. Abigail. Mira, yo tengo mis dudas sobre la actuación policial en La Victoria. Porque hubo un detalle, quizás a ustedes les pasó desapercibido, a mí no. Y él dijo que todos los policías que lo acompañan tienen experiencia con presos. Son nuevos, pero han trabajado en cárcel. Entonces a mí me hubiese gustado que él dijera que todos los policías que están aquí acompañándome son nuevos y ninguno ha estado ligado a presos. ¿Por qué? Porque las cárceles de este país son un negocio para los suplidores de alimento, para los suplidores de narcotráfico, para los suplidores de bebida, para suplidores de celulares, para suplidores de televisores. Entonces, en la cárcel se ve eso nada más, pero en la cárcel de las habitaciones cuestan millones de pesos, millones de pesos. En la cárcel hay negocios que generan millones de pesos. Entonces, vamos a ver si el coronel y los que están por encima del coronel. ¿Es coronel o general? No, es coronel. Y los que están por encima del coronel no comienzan a hacerle una llamada. Y mira, recíbeme a fulano el preso. Mire, coronel, yo le traje este regalito porque usted sabe que esto... Mire, tráteme bien a fulano. Y comienzan las llamaditas. Pase por aquí. ¿No me entiende? Mire, que el pulanito tiene la novia y que la novia quiere pasar la noche con él y necesita una habitación. Todas esas cosas se dan en la victoria. Y eso es delincuencia, Abigail también. Vamos a ver si los papeletazos que le van a llegar al coronel y a gente más arriba del coronel que tiene que ver con las cárceles, lo van a soportar. Si lo soportan, entonces tendríamos un sistema carcelario donde la delincuencia va a reducirse porque la mayoría de los atracos, la mayoría de los engaños vienen de presos de La Victoria con ese sistema de celulares moderno. Inclusive, ellos encontraron estudios de televisión en La Victoria. Estudios de televisión encontraron en esa requisa. Para que se sepa, entonces, eso dijo un preso recientemente, que ahí es todo. Pero ponte, Iván, que a cada preso le cobraban 50 pesos semanal. ¿Quién se los cobraba? Donde hay más de 10.000 presos. ¿Quién se los cobraba? Entonces, ¿quién se los cobraba? Las complicidades. Entonces, 10.000 presos. Solo no pueden actuar. 10.000 presos, dando de 50 pesos semanal, que tú ves 50 pesos, no es nada para uno. Pero cuando tú lo ponen 10.000 presos, está hablando de 500.000, y 500.000 a la semana, son 2 millones nada más por eso. Entonces, yo voy a ver si el coronel va a recibir... No me está gustando que tú estás coincidiendo mucho conmigo, no me está gustando, pero realmente la cosa es así. Es así, ¿eh? Yo voy a ver si el coronel va a recibir, a soportar todos los papeletazos que se van a dar. Reitero, la delincuencia en las calles va a bajar. Es más, no va a haber necesidad ni siquiera de ocultar un atraco para no hacerle daño. Tampoco así, Abigail, bájale algo, bájale algo, bájale algo ahí que tampoco. Yo le pondría al estudio, al canal de televisión. No, porque pueden haber dos canales, que está Televictoria y Prisión TV. Preso TV, Televictoria y Prisión TV. Preso TV, la prisión de la televisión. Eso es lo último. La visión de la prisión. Ahora, me pasó un detallito. La visión de la prisión. La visión de la prisión. No siempre se me van los detalles, pero se me fue uno con Ivón. Ah, lo que dijo Ivón. A ver. Que todavía Ivón no se impone a ser gobiernista. ¡Ay! ¡Madre mía! Está aquí ya con muchas cosas. Pero es que yo, ¿quién te dijo a ti que yo soy gobiernista? Que no todo es bien en el gobierno. No me midas con esa barra. Para el que me... Pero no todo es bien tampoco. El que me está midiendo con esa barra está muy equivocado y no me conoce, ni conoce mi trayectoria de más de 30 años. No se equivoquen, ¿eh? Para que sepan. Ahora, uno lo que tiene es que criticar lo que sea criticable y defender lo que sea defendible con sustentado. Yo lo que creo es en eso. Cada cual juega su rol y ese rol tiene que estar su... mal hay que cuestionarlo. No, no, claro. Y porque es que lo que pasa es que el papel de nosotros, señor, el mío, siempre yo entiendo ha sido el de criticar, no el de complacer. Porque yo no tengo vocación de relacionista pública. Bien. Pues entonces, vámonos en... Si se quiere, no en broma, sino una reflexión en forma de monólogo de esta situación con el probo del humor que era alugando. Señores, la cárcel de la victoria comprobó que no funciona, comprobó. Por eso el nuevo jefe aprobó ser el único probó. Y advirtió que el que se pase de la raya le va a explotar los huevos adentro. Y dio tres ultimátums y dijo, le va a explotar los huevos adentro a todo el que esté muy salido del cacarón. Le va a explotar los huevos adentro a todo el que no atienda sus cartones. Le va a explotar los huevos adentro al que ponga un huevo porque no entienda que esta regla es tan clara. Atención, nuevo jefe de la victoria, le voy a facilitar el proceso de requisa. Las armas encontradas en cada celda están relacionadas de acuerdo a de dónde es el preso. Oye esto, por ejemplo, si encuentran objeto punzante, ese tigre de la puya. ¿Ah, sí? Si guarda su chilena en un mueble de madera color rojiza, ese delincuente de la caoba. El señor de la caoba, mi barrio. Si oculta su pistola en un mueble color marrón, ese tigre de los pinos. En los ríos, sí. Sigue por ahí, por ahí es que ellos lo manejan. Ahora, en la victoria hay muchos presos que son del sector de Herrera, pero Herrera es muy grande. Para que no se confunda, le explico. Si esconde su arma dentro de un ventilador, ese tipo de alabanico. Si esconde su arma, su arma en un climatizador, es de Buenos Aires. Y si lo esconde en la despensa, donde pone la greca, ese tigre es del café. Lo que estamos seguros es que para el buen funcionamiento del sistema penitenciario, los internos deben entregar las armas y las autoridades poner el arma. Buenas tardes. Que bonito la salpa, le ponemos el arma. Que bueno, Herrera. Muy bueno. El show sale para todos.